Por otro lado, si la economía está golpeada, el teatro no tiene manera de quedar al margen, tanto por la reducción de la capacidad de gasto de quienes concurren a gozarlo, como por la imposibilidad de presentar obras por el cierre de locales y por el mal llamado distanciamiento social. ¿Qué sucede en el país con los grupos de teatro? El actor y director del teatro, César Badillo, nos cuenta en La Vacuna. Los grupos de teatro ya se han cerrado varias salas, ya cerró la Casa del Silencio, hay otra sala. Y bueno, una crisis muy grave porque no hay manera de trabajar en ningún espacio o lugar público para hacer funciones y para moverse. Y las ayudas del Estado realmente no se han hecho efectivas. Ahorita cambiaron a la ministra de Cultura con la que se había avanzado en algunas conversaciones, pero eso quedó como en stand-by. La crisis para los actores desde el punto de vista de los espacios es crítico. Desde el punto de vista personal también, porque pues imagínense, uno no sabe si ella es actor o no es actor, ¿no? Se está intentando jugar con este otro nuevo lenguaje de lo digital. No estábamos preparados como todo el mundo para esto. Las obras de teatro se grabaron con un lenguaje distinto, lenguaje que no es ni de teatro, ni tampoco es totalmente para la cámara. Entonces, bueno, se están pasando, ¿cierto? Se están moviendo. No ha dejado de moverse todos los grupos de teatro. Casi todos han tenido una que otra grabación un poco precaria, tratando de entender qué conceptos, qué cosas, qué ideas vamos a ver ahora. Y ojalá que cambie para bien, ¿no? Es decir, se puedan mirar unas nuevas maneras de hacer el teatro, nuevas maneras de ver el teatro y de llegarle al público. Pues todo el mundo andamos en eso, algunos escribiendo, algunos activistas también en las conversaciones con el Estado. Está el FESTA, pues que es el festival que se hizo totalmente digital, con un esfuerzo muy grande y, bueno, con algo de ayuda del Estado. Y ahí está funcionando, ¿no? Hay 93 grupos de teatro, entre esos 80 colombianos, desde la costa atlántica hasta donde fuimos a abarcar cerca al Amazonas. Y lo mismo al oriente y al occidente. Entonces, como para no dejar morir la idea, pues se hace, ¿no? Eso es como acostumbrarse a ir uno a la selva por internet. Es otra experiencia y yo creo que el público, pues está sintiendo otra relación, otra convivencia con este medio. Pues hay lo que le decía, hay 93 grupos de teatro de muchas partes, 80 de Colombia, de muchas partes de Colombia. Hay también del Japón, de Brasil, de Holanda, de Suecia. Grupos que conocen ya el Festival Alternativo y se conectaron a través de festival y están presentando sus obras. Personalmente, La Candelaria participó con una obra que se llama Si el Río Hablara, que yo tuve el honor de dirigir. Tuvo muy buena acogida. Está todavía funcionando. Las obras duran 24 horas y es muy fácil acceder, ¿no? Poner Pesta, Corporación Colombiana de Teatro. Ahí sale la programación y la obra que uno quiere no es sino picarla con la manita, la manita digital. Y ahí entra a la obra y la puede ver. Ha sido una, llamémoslo así, un éxito, ¿no? Pero igual, una incertidumbre, pues, porque es un éxito que nos ayuda como a sostenernos. Ha sido una posibilidad de mostrar muchos trabajos y de llegar a lugares insólitos, que esto tiene de ventaja el internet, ¿no? Nosotros, como teatreros, estamos invitando a los espectadores a que no desfallezcamos, a que sigamos en alerta frente al teatro. El teatro, pues, es un hecho vivo, pero pues ahora nos ha tocado con esta forma digital. Está el Pesta, pues, funcionando todavía. Y bueno, muy pronto yo creo que hay que ver cómo inventamos unos protocolos de bioseguridad para poder abrir la sala, ¿no? Eso se está, se está conversando, se está hablando. Yo creo que de aquí a unos dos meses es posible que la sala se abra y no tener pánico en el sentido de alguna irresponsabilidad nuestra. Nosotros vamos a estar haciendo las cosas bien para proteger la salud de todos los espectadores que quieran ir a teatro. Entonces, los esperamos, señores espectadores, el teatro es para divertir y pensar. Así es de que volvamos a este hecho escénico vivo. Como vimos, la pandemia también hizo transformar a la cultura y en particular al teatro. ¿Cómo se involucrarán las nuevas tecnologías en sus puestas en escena? ¿Seguirá siendo esto el teatro? Tienen ustedes la última palabra y podrán apreciar estas transformaciones en lo que propone el Festival de Teatro Alternativo en su versión del 2020.